La Academia Judicial organizó el coloquio sobre enseñanza judicial, cita en la que expositores internacionales compartieron su experiencia y la labor académica en relación a la formación de los jueces. En el Hotel Radisson fue inaugurado el coloquio sobre enseñanza judicial. El encuentro reúne académicos internacionales para exponer sobre educación y aprendizaje jurídico. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, inauguró la jornada junto al director de la Academia Judicial, Eduardo Aldunate. Para contar con las herramientas adecuadas que nos permitan mirar con independencia, autonomía e imparcialidad todos los conflictos que quedan bajo nuestra mirada, debemos hacerlo con conocimiento. También debemos aspirar a algo, específicamente a aspirar a conformar lo que es un buen juez, ser capacitador de nuestros pares, de nuestros jueces. La Academia estima que ella misma debe promover la adquisición y profundización del conocimiento sobre la capacitación y el perfeccionamiento judicial, sobre la enseñanza judicial. El panel contó con destacados académicos internacionales, Livingston Armandstein, Etienne Bourgois, Pretel Dawson y el director de Valoras UC, Christian Sebastián. Etienne Bourgois, profesor titular del Departamento de Educación de Adultos de la Universidad de Ginebra en Suiza, fue el encargado de abrir la primera exposición Aprendizaje Laboral, Procesos y Condiciones e Implicaciones para la Educación Judicial. Estas actividades permiten debatir sobre exposiciones, ideas y prácticas propuestas, lo que según los organizadores genera una retroalimentación entre académicos y asistentes. Desde al menos 15 años existe un auge en la capacitación y perfeccionamiento de los integrantes de los cuerpos judiciales, y en particular de los jueces. Lapso en el que ha quedado en evidencia que la enseñanza judicial es una actividad que demanda de sus actores la consideración de una serie de aspectos, tanto teóricos como prácticos, que condicionan el éxito del proceso.